Hoy en la Historia Patria 27 de mayo 1838 Concluido el periodo de gobierno, el jefe de estado, el licenciado Gabriel Carrillo, fue sustituido por el licenciado Manuel Aguilar, ganador del proceso electoral. Pero el ligamen de Aguilar con la República Federal hizo pensar a los militares y a algunos políticos que la separación formal hecha por Carrillo poco antes debía mantenerse. El 27 de mayo, un día como hoy, con esta premisa, derrocaron a Aguilar ofreciendo el cargo de nuevo a Carrillo, ejerciendo la jefatura del gobierno hasta 1842.